Hola amigos de YouTube, hoy les voy a enseñar como hacer una pistola para pintar en casera Bueno, también puedo utilizar para lavar incluso Algo sencillo y fácil, he encontrado muchos tutoriales en YouTube pero se me hace difícil Porque no me explica como hacer para tener una corriente continua de aire Y como no dañar mi compresora porque mi compresora no tiene válvula Entonces, quiero hacerlo algo fácil La cuestión es que he utilizado solo materiales reciclables Un pedazo de cartón o de maderita, MDF Una pistolita de soldar estaño, bueno que ya no servía, he sacado todo por dentro Un pequeño conector que es de inflador, claro para que entres la unaguerita Y un tubito de, este tubito azul dentro es un tubito que encontramos en los inodoros Que sirve para llenar el agua, que es rígido, es duro Y tu como lo dejas, compres la función Otro pedacito aquí, una tapita de rosca Y una manguerita Bueno, hay otro tipo de manguerita que son más flexibles Lo más fácil, esto lo puedes unir para que si quieres colocar una botella mucho más grande ¿Por qué? Porque como es rosca Y he hecho un instrumento como este Que le he colocado una tapita, una cabecita de una botella Simplemente lo he pegado bien Esto es de una lata de pintar Si hay más estética, ¿no? Y luego lo puedes colocar incluso en otros recipientes En cualquiera que tú quieras Porque tiene tapas rosca Y aquí un bolígrafo, un lapicero ¿Ve? Para que no se pierda el flujo de aire Simplemente conectas, el aire va a seguir saliendo Seguir saliendo Y tú con el dedo simplemente ¡Pla! Presionas, sueltas Presionas, sueltas Ahora sí, vamos a hacer la prueba ¿Listo? Voy a conectar en un momentito Listo, ahora sí lo tengo así ¿Ve? Ya está Simplemente voy a prender mi compresora Y vamos a probar A ver Vamos a prender Ya tenemos aire ¿Ve? Simplemente aplazo Voy a un momento ¡Gracias!